No estamos en la frontera, ya pasamos. Fabián va a decir cuántas horas duramos ahí. ¿En dónde? En el frontera. En el frontera. No lo digo, solo una hora, sí ya. No me quedo dormido a la otra hora. Pues ahorita estamos en la del permiso y llevamos como 40 minutos más o menos. Pero a poco cuando me acabamos diciendo de. Si. El día de hoy voy a pedir esto para llevar Estoy en Estados Unidos, no se hablar ingles, al final se hablar español Pero vamos Bag, please Estamos de llegar a Dallas, estoy bien cansada Fue un día de más que 15 horas viajando, esperando en filas y todo eso Ya me voy a dormir porque mañana tenemos que manejar otro 10 horas Cuando digo que tenemos que manejar significa que yo Fabián tiene 17 años y no tiene licencia, no puede manejar Entonces yo manejo los 20 horas Y él me acompaña Estamos aprovechando vacaciones, Semana Santa Y estoy muy emocionada de pasar Easter Pascua con mi familia Y que Fabián puede conocer pues todo ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En tu casa En Nebraska Dí lo que yo dije Ya llegamos Y con Taylee también ¡Ahhh! 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 Primer día en Estados Unidos y fuimos a jugar boli, fuimos a correr Fabián y yo estoy bien cansada ya comimos un buen y vamos a empezar de decorar ¡Huevos! ¡No manches Fabi! ¿Qué hiciste? ¡Feo! 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 ¡Ve! 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 ¡Mira! ¡Tu huevo! ¡Tu huevo! ¡Woo! Ok. En nuestra casa siempre en Easter mi mamá se esconde algunos canastas entonces Keisha y Fabián están buscando sus canastas Keisha acabo de encontrar suya y Fabián está buscando caliente apareci reach AMG ¡F περι Cao! LAURENCY And now my workout Perfect ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó aquí? Ah, se inundó las orillas de Nebraska Entonces vamos a ayudar a algunas fincas, personas que afectaron su casa Es correcto Y no sabemos lo que vamos a hacer, de hecho, pero vamos a estar ahí por algunas ocho horas Entonces, en toda una aventura En un ratito les aviso ¿Cómo nos fue? Bye Ocho horas estuvimos ahí limpiando casas Quitando todas las cosas que estuvieron mojadas Porque prácticamente no pueden vivir en sus casas Y pues sí, era muy cansada No tuve mi celular Pero vamos a hacerlo otra vez el jueves Y espero que pueda tomar videos para que puedan ver lo que estuvimos haciendo Pero siento bien Porque estoy y estamos ayudando a mi estado Sí, pero no estoy acostumbrado a levantarme tan temprano de aquí Estamos en el zoológico He encontrado el más chido animal de todo el zoológico Te voy a mostrar Aquí está Habla y todo Habla y todo, está bien loco Venimos a un restaurante latinoamericano Comida americano Comida americano Comida de Guatemala del Salvador Para que está súper contento Porque está hablando en español Pidiendo y todo Criana, do you like the food? Ella le gusta la comida Mis papás están comiendo Carne asada Radiance está comiendo pupusas Yo tengo mi horchata ¿Cómo es? Yo tengo mis tacos de carne asada ¿Y cómo son? Un saludo Pidós truques Mano ¿Quién es? Ramírez Sí, en el primer equipo Sí, en el primer equipo We have to change the dinner thing Ah No, you know what's going on tomorrow, are you sure? Vamos a trabajar Vamos a trabajar Ay Bueno, aquí está otra casa también Junto a las pertenencias de ellos Poniéndolo en un lugar Para que podamos girarlo bien Ahorita Aquí está Aquí está No No puedo No puedes, no puedes No 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 Eh Do a half Do a half Paramos, fuerte, fuertísimo, nos paramos Dame los 200, dame los 200 Tengo otra oportunidad Dile, alegría, alegría, alegría ¡Ganaron! y y hola maya estamos aquí en la pastelería carlo pueden ver Está bien rico y delicioso esto. La verdad es un sueño cumplido más para mí. ¿Cómo te sientes? Sí, la verdad es que quiero regresarme. No quiero regresarme, pero bueno, ya estoy aquí en México, la realidad. Yo estoy feliz solamente porque no tengo que manejar. Dos días manejando fue, pues, horrible. Entonces ya llegamos. ¡Ay, por fin!